No puede ser, se me escapó La habitación, su ropa en el armario conserva un solo apuntalando mi nostalgia Oigo su voz, aunque no está, sigo tratando de aceptar a que me falte el ruido Sus pasos por la casa siempre ruido Su risa recorriendo los pasillos La vida se me antoja, terena, no me siento capaz de ser feliz Si ella no está, si me falta el ruido Si me falta el ruido El caso es que yo sigo aquí buscando los motivos que ayuden a seguir Pero no sirven de nada La busco aquí, en cada canción No logro imaginarme encierra aún mejor Que su trasluce la ventana Oigo su voz, aunque no está, sigo tratando de aceptar a que me falte el ruido Sus pasos por la casa siempre ruido Su risa recorriendo los pasillos La vida se me antoja, terena, no me siento capaz de ser feliz Si ella no está, sigo tratando de aceptar a que me falte el ruido Sus pasos por la casa siempre ruido Su risa recorriendo los pasillos La vida se me antoja, terena, no me siento capaz de ser feliz Si ella no está, sigo tratando de aceptar a que me falte el ruido Si ella no está, sigo tratando de aceptar a que me falte el ruido Sus pasos por la casa siempre ruido Sus pasos por la casa siempre ruido Su risa recorriendo los pasillos La vida se me antoja, terena, no me siento capaz de ser feliz Si ella no está, sigo tratando de aceptar a que me falte el ruido Y cuando te callas el silencio sabe a ti Hoy creo que he sido un poco tonto Que hoy no te he llamado Pero es que se me ha pasado Por buscar en el cajón Todos los besos posibles Las llaves para abrir tu corazón irresistible Mil flores pa' entregarte a mi manera Y un sol pa' que te ayuda a despertar sin mí Y un marquito de vela Y un viento de levante pa' llevarte a todas partes El cielo un pentagrama y componente Con notas de color una canción pa' ti Eres el motor de mi corazón Una mujer hecha canción Eso eres Miro siempre a mi alrededor Para ver si veo yo Algo más bello, bello Hoy creo que he sido un poco tonto Que hoy no te he llamado Pero es que se me ha pasado Por buscar en el cajón Todos los besos posibles Las llaves para abrir tu corazón irresistible Mil flores pa' entregarte a mi manera Y un sol pa' que te ayuda a despertar sin mí Y un barquito de vela Y un viento de levante pa' llevarte a todas partes Y un sol pa' que te ayuda a despertar sin mí Y un marquito de vela Y un viento de levante pa' llevarte a todas partes Y un sol pa' que te ayuda a despertar sin mí El cielo, un pentagrama y componente Con notas de color y una canción pa' ti Y un marquito de velas Y un viento de levante pa' llevarte a todas valles El cielo, un pentagrama y componente Con notas de color y una canción pa' ti